Hola, ¿qué tal queridos amigos? Aquí los amigos de siempre, Los Aleres del Barranco, por aquí haciendo una gran colaboración con nuestros grandes amigos de El Norteño Push, con mucho gusto, con este corriazo que ya por nombre, soy Mencho. Muchas gracias, muchas gracias con Papabel, a todos los muchachos, Los Aleres del Barranco, súper contentos, gracias, gracias, y esperamos que les guste a la gente, esto lo estamos haciendo con mucho cariño. Vámonos, jáles y viejo. Dicen que soy muy violento, la verdad pa' que les miento, me enciendo en caliente. Si me respetan, respeto, si no para qué les cuento, les doy muerte. Si señor, soy michoacano, y a ella le vengo chingando, de hace mucho tiempo. Soy un hombre de trabajo, de palabra y no me rango, yo soy Bencho. Soy aquel que le pelea al gobierno y que le sobran huevos. Soy aquel que tiene mucha gente peleando el terreno. Soy aquel que a punta de balazos se gana el respeto. Ya les dejé demostrado, no ocupo ni mencionarlo, les pegué una recién. Ahora tiemblan los soldados, cuando miran mi comando, ni se acercan. Me gusta pelear los gallos, las carreras de caballos, música de viento. Traigo un equipón armado, calibre de cincuenta, cohetes y antiaéreos. Soy aquel que le pelea al gobierno y que me sobran huevos. Soy aquel que tiene mucha gente peleando el terreno. Soy aquel que a punta de balazos se gana el respeto. Soy aquel señor de Michoacán, me apodan el Mencho. ¡Adiós! 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 ¡Por ahí quedamos! ¡Norteño! ¡Push! ¡Y lo sale del Barranco! ¡Soy Mencho! ¡Ánimo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!